Muy buenas a todos, bienvenidos a Universo Age of Empires, soy Wilson y bueno, como podéis ver aquí en el Twitter oficial de Age of Empires, hace unas pocas horas nos han lanzado este comunicado y nos dicen que la beta de Age of Empires 4 va a venir muy pronto, entonces lo que tenéis que hacer si queréis participar en la beta es registraros en el programa de Insiders pero es que ahora mismo os voy a guiar un poco en cómo funciona, tenéis que, bueno, os dejaré el enlace por aquí, clicáis ahí y llegaréis a esta página Lo cierto es que el programa Insiders sí funciona, yo lo rellené hace muchísimo tiempo y me dieron acceso a la beta de Age of Empires 3, o sea que realmente funciona aunque ahora veréis que es un poco peñazo de rellenar, bueno, nos dice aquí, esto leerlo ya más detenidamente vosotros, pero bueno, básicamente tenéis que ser mayores de edad que necesitáis una cuenta de Microsoft, que sepáis que es un proceso algo tedioso, la verdad, porque bueno, te piden un montón de información sobre tu ordenador, los juegos que juegas, etcétera, etcétera pero yo creo que realmente vale la pena si estáis muy interesados en Age of Empires 4, porque si tenéis un buen ordenador, creo que es bastante probable que os concedan acceso a la beta Yo os animo a que os apuntéis, si de verdad tenéis interés, yo ya estaba apuntado desde Age of Empires 3 y sí que lo recuerdo eso, como algo un poquito tedioso, pero al final mereció la pena porque me llamaron para Age of Empires 3 y bueno, espero que me llamen también para Age of Empires 4 Por cierto, si se me olvidaba, si al final os dan acceso, no podréis comentar nada del juego, no podréis hacer filtraciones tendréis que estar con la boca calladita, pero bueno, ya podréis estar jugándolo y tendréis bastante ventaja cuando salga el juego oficialmente Pues nada, solo era esto, espero que os haya parecido interesante, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto!